La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. En la cuarta y última balota, el número 03620. 3620 es nuestro número ganador en esta tarde de jueves 25 de noviembre de 2021. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña, desde el municipio de Juan de Acosta, en el departamento del Atlántico.